Esta noticia es presentada por Vital Corporation. Nos encontramos en la gobernación del departamento de Itapúa. Aquí se realiza el lanzamiento del campeonato sudamericano de mountain bike trans Itapúa a desarrollarse en el distrito de Trinidad. Vamos a escuchar las palabras de este actor. La ciudad de Trinidad se prepara para recibir a los mejores ciclistas de Sudamérica. El próximo 20 de octubre, el tradicional sudamericano mountain bike XR volverá a encender los motores de la pasión por ese deporte, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario internacional. Organizado por el Consor Bike, esta edición 2024 promete ser inolvidable. Desde los más jóvenes, con apenas 12 años, hasta los experimentados corredores máster, todos encontrarán su lugar en esta fiesta deportiva. Desde 2013, el sudamericano XCM se ha convertido en un referente del mountain bike paraguayo. Sus desafiantes senderos, rodeados de la belleza natural de Itapúa, han cautivado a ciclistas de todo el continente. Este año, la Federación Paraguaya de Ciclismo y la Unión de Ciclistas Internacional vuelven a respaldar este evento, que se ha convertido en una fecha obligada para los amantes de las dos ruedas. Saludamos y damos la bienvenida al señor Juan Andrés Chopra, presidente de la Federación Itapuense de Ciclismo, al señor Cristian Benítez, secretario departamental de Deportes, al señor Aldrin Sfran, jefe regional de Senaturo, señora Jessica Lorenga, presidenta del Junto Municipal de Trinidad, en representación del Gobierno Municipal. La querida consejera Pamela González, en representación de la Junta Departamental de Itapuense, los queridos colegas comunicadores, muchas gracias por su cobertura. Seguidamente las palabras del señor Juan Andrés Chopra, presidente de la Federación de Itapuense. Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia, los amigos de la prensa, gracias por hacer que este evento llegue al mundo, porque a todos ustedes llegamos al mundo y a todos los que les siguen. Agradecerle a Cristian, en representación de la Gobernación, a Aldo, en nombre de la Senatur, a Jessica, en nombre de la Municipalidad de Alborada, y a Pamela, en nombre de toda la Junta Departamental, por el apoyo de Trinidad. Gracias por todo el apoyo, que sin el apoyo de cada uno de ustedes, esto no puede ser llevado adelante. Para nosotros como organizadores, un poco de historia, empezamos en Nueva Alborada, luego fuimos a San Juan del Paraná, luego a Carmen del Paraná, y ahora en Trinidad. El nombre se llama del evento Tras Itapúa Bail, porque justamente busca eso, hacer que este evento vaya recorriendo varias localidades de Itapúa, y con esto llevamos de la mano el turismo, porque es un evento turístico-deportivo. Hacemos que las personas que vienen a competir recorran lugares que nunca antes hayan recorrido o visitado. Muchos amigos de la zona de Asunción, Ciudad Este y otros lugares dicen, qué suerte que estás haciendo el evento de las reducciones de Trinidad, porque yo pasé muchas veces por ahí y nunca me quedé, nunca llegué, no conozco. Son situaciones que se dan que para nosotros parecen impensadas, pero a través de este evento mucha gente va a conocer las reducciones de Trinidad, que es patrimonio de la UNESCO. Es uno de los pocos eventos de ciclismo a nivel mundial que tiene el privilegio de iniciar y finalizar frente a un patrimonio de la UNESCO. También para informar que Itapúa es el único departamento del Paraguay que hace 11 años cuenta con dos fechas internacionales UCI, la de XCO, que se hace en Aguadita, y esta que es XM, que es Marathon, que va recorriendo localidades, como les dije. Este año, después de mucho trabajar, conseguimos que el evento pueda ser sudamericano. El que gana en cada categoría va a ser declarado por la Confederación Panamericana de Ciclismo campeón sudamericano de su categoría, por eso es un atractivo especial. A hoy tenemos más de 311 inscritos, que seguramente irá subiendo entre hoy y mañana. Tenemos dos circuitos para esta ocasión, un circuito de 22 kilómetros, que van a correr las categorías promocionales, y un circuito de 30 kilómetros, que van a correr las categorías principales. Dependiendo las categorías, van a correr una vuelta, dos vueltas, y las categorías elite van a correr tres vueltas, o sea que 90 kilómetros. El inicio de la competencia está estipulado para las 8 de la mañana, y la premiación, vamos a tener dos premiaciones, a las 11 de la mañana para las categorías promocionales, y a las 13 horas para las principales. La premiación, gracias a la amabilidad de la Senatur, también vamos a poder hacer dentro de las reducciones de Trinidad, que va a ser algo histórico y único también para la posteridad. Este evento es parte del calendario de la Federación Paraguayá de Ciclismo, y como mencioné, agradecidos por todo el apoyo que recibimos de la Municipalidad de Trinidad, con el arreglo de los caminos, la parte del tránsito, el apoyo de la Senatur, con la promoción, y el ofrecimiento de ese lugar, que podamos estar ahí como en casa, y sin dejar de lado el apoyo importantísimo de la gobernación, que a través del gobernador Javier, al comienzo del año ya ha dado su apoyo decidido a todas las fechas de la operación, y tampoco ese ciclismo, contamos con el apoyo económico de la gobernación para la compra de trofeos y medallas para cada una de las fechas. A nosotros eso nos llena de orgullo, porque llevar adelante esto solo es imposible, económicamente es un evento muy costoso, y tener el apoyo de las autoridades para el desarrollo del deporte es sumamente importante. También agradecer a todas las marcas, muchas marcas presentes, que creen que hay un Paraguay mejor a través de la práctica de eventos deportivos. Sabemos que un evento deportivo contagia, así como cuando hay eventos mundiales, o igual la selección, todos los chicos quieren jugar fútbol, o le invitan a hacer deportes, creemos que a través de estos eventos de ciclismo, muchos niños que miran, jóvenes, dicen yo también quiero practicar este deporte, porque la pelota no es lo mío, o no encuentro mi lugar en la cancha. Entonces creemos que hay un deporte para cada uno, todos los deportes son hermosos, y a nosotros nos toca trabajar en el ciclismo, que es una modalidad olímpica, que tiene mucho futuro, y está demostrado que Itapúa tiene todas las condiciones para la práctica de deporte, un lugar único, naturalmente hermoso, rodeado por el río Paraná, que no es un tema menor, que es algo que le agrega un condimento extra, así que tenemos todo para que el ciclismo siga creciendo. Para más información, del evento, invito a ingresar a la página a race.com.py, donde puedan inscribirse, poder armar mapas del circuito, la guía técnica, y todo tipo de información que necesitan. De mi parte, agradecer el apoyo de todos, y en especial a los medios de prensa, que antes de ustedes llegamos a margen. Palabras del señor Juan Andrés Chopra, presidente de la Federación Itacuense de Ciclismo del Departamento de Itacú. Seguidamente, las palabras de la señora Jessica Alvarenga, en representación del Gobierno Municipal de Santísima Trinidad. Muy buenos días, los señores que componen la mesa, y también los miembros de la prensa, muy buenos días. Y bueno, primeramente, el saludo cordial de parte del señor Intendente Municipal de Trinidad, don Isaac Aguilar, quien nos pudo estar con nosotros, por motivos de día. Asimismo, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que hayan elegido los organizadores este evento mundial en el Distrito de Trinidad, donde tenemos el patrimonio mundial para las misiones jesuíticas. Nos sentimos muy privilegiados que vamos a recibir más de 300 ciclistas este domingo, así también con sus familiares, y así que realmente es un gran evento, y nos sentimos, demasiado bien, orgullosos, y vamos a tener un realce muy importante, ya previo también a lo que va a ser el Rally Mundial, que también va a ser la prevención en Trinidad. Así que Trinidad estamos de parabienes, totalmente despiesca, como se dice, y somos antitriones, estamos antitriones para un gran evento, así que nos sentimos muy agradecidos por ustedes realmente, y vamos a estar presentes como siempre, apoyando desde la municipalidad y de la Junta Municipal. Muchas gracias. Muchas gracias. seguidemos de las palabras del señor Aldo Iguenzuá, jefe regional de la Senatum. Bueno, muy buenos días para todos, Juan, quiero felicitar por este evento, un evento más que se hace en Itapúa, un evento más que trae más gente a nuestro destino, que es Itapúa, estamos movimentando el turismo, Juan, de esta manera. Y realmente, te felicito a todos los organizadores de este evento, a todas las marcas que apoyan esta actividad. Les comento yo que Senatur declaró de interés turístico nacional este evento, así como lo va a hacer todos los eventos que organiza Juan, con su empresa, porque realmente esto contribuye con el desarrollo económico del departamento. Cuando viene más gente a Itapúa, tenemos más hoteles ocupados, más restaurantes que venden su gastronomía, y gente que vende su artesanía, la comunidad indígena, todo el mundo se beneficia. Entonces, Juan, felicitaciones por organizar este evento, espero que sea uno de los varios más que vas a hacer. Contar con el apoyo de la Senatur, contar con el apoyo de la Municipalidad de Junidad, yo sé que ellos siempre van a apoyar también, porque yo soy de Trinidad, así que le conozco a la gente de mi pueblo, entonces, para mí realmente es un honor que se puedan organizar eventos de esta categoría en Trinidad. Me encanta, así como se va a hacer el tema del rally también, se van a hacer otros eventos más. Entonces, vamos a potenciar lo que es Itapúa. Cuente con el apoyo de la Senatur, y nosotros de Senatur también vamos a estar promocionando en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y le pedimos a todos los medios de prensa que nos acompañan en esta actividad. Les hago llegar también el saludo de la señora Ministra de Turismo, la señora Angie Duarte de Medicio, que ella también está siguiendo muy de cerca, Juan, todo este trabajo que vos estás haciendo, y tener su total apoyo también en esta actividad. Entonces, yo sé que esto va a ser un éxito total, este evento, se va a hacer el 20 de octubre en Trinidad, así que gente, preparemos, no los medios de prensa que se vayan a cubrir este evento. Tenemos un escenario muy lindo que va a ser la misión de Trinidad, como paisaje que vamos a tener de este evento. Entonces, la verdad que todo se presta para esto, y esto va a tener repercusión internacional. Entonces, es un espacio más para nosotros para mostrar lo que tenemos en Itapúa, y que todas las riquezas naturales, culturales, y también la parte deportiva. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias a la gente que integra en esta mesa, a la representante de la gobernación, de la municipalidad, y estamos acá a las órdenes. Muchas gracias. Seguidamente las palabras del licenciado Cristian Benítez, secretario departamental de Deportes y de Presentación, del señor gobernador del departamento de Itapúa, Juan Francisco Javier Pereira Río. Muy buenos días a los medios de prensa, muy buenos días a las autoridades presentes, a los dirigentes de las federaciones, y también a los representantes de la truco. Bueno, muy feliz de recibirle a todos en esta mañana, acá en la casa de todos, de todos ustedes también, y hacerle llegar el saludo del gobernador, que lastimosamente no pudo estar presente. En representación estoy aquí para poder darle las gracias también al señor Juan Chopa, que es nuestro segundo año, que estamos apoyando desde la Secretaría de Deportes, por instrucción del señor gobernador, también acompañamos esto desde el inicio, en las fechas regionales, que se está desarrollando en Itapúa, estuvimos en las fechas que se discutió en Aguavista también, y la verdad que se nota el esfuerzo, la dedicación de los dirigentes, en su personal señor Juan, la verdad un buen trabajo, estoy siguiendo siempre, y contento de tener gente que le apasiona el deporte, en este caso el ciclismo, está dando todo de su persona y de su gente que le sigue, para que se pueda desarrollar un evento de esta magnitud en nuestro departamento. Gracias a estos tipos de eventos, el deporte de Itapúa ha crecido muchísimo, en poco tiempo que hemos estado aquí en la gobernación, un poquito más de un año, he hecho una conclusión, una evaluación general, y se vienen cosas muy buenas para nuestro departamento, gracias a estos eventos que se están desarrollando, bueno, un usuario americano, en realidad está Itapúa, pero a la vez un usuario americano de ciclismo, eso es algo fabuloso, algo muy grande, y tenemos que valorar como itapuense, tenemos que cuidar esto, para que se siga desarrollando este tipo de eventos. Creo que estamos en Parabén en todos los distritos, se vienen cosas grandes, gracias a este evento, hoy la gente del Comité Olímpico Paraguayo, está llegando a la gobernación de Juan, para poder traer más proyectos a Itapúa, eso era siempre el sueño de todo itapuense, de desinstalizar un poco el deporte en nuestro país, y yo creo que hoy estamos logrando, gracias a estos eventos, la gente de Asunción nos está buscando, nos están viniendo, ellos no es que nosotros les buscamos, están llegando, nos están trayendo propuestas de proyectos, que van a ser beneficiados, muchos niños, jóvenes, adultos en general, en nuestro departamento. Trinidad, la verdad que felicitarle a la gente de Trinidad, al intendente, también a toda la gente de la Junta, se viene también el Itapúa de Ciclismo, y el Mundial de Rally, en Trinidad también se va a hacer la promoción, eso ya está confirmado, de hecho se está preparando, se está trabajando, bueno, felicitarle también por ese logro, que están obteniendo en su distrito, y también a los otros distritos, que están teniendo muy buenos proyectos. agradecerle a Pan González también, de la Junta Departamental, que siempre acompaña del deporte, creo que también están haciendo mucho también, para poder ir avanzando, y progresando en el deporte. Desde la Secretaría de Deporte, muy feliz, estamos atentos, Pan, para lo que necesite, estamos en la parte logística, organizando con el propio Vargas, para poder llegar a todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, y el mayor éxito para el fin de semana. De esta manera, el lanzamiento del Tránsito Pugabay, que tendrá lugar en el distrito de Trinidad, en los próximos días.